Estamos en una tierra sin ley Y pues, la verdad, no hay quien nos ampare, es una agonía Cuando uno los busca, está uno en una agonía eterna Que no descansa el corazón, ni solo uno de madre sabe lo que sufre Y pues, cuando uno ya las encuentra, descansa su alma Pero es otro proceso que hay que volver a vivir Pues, estamos con las manos atadas, la verdad Estoy esperando ayuda psicológica para una hija que ella dejó Y pues, ya han transcurrido dos meses Y pues, todavía estoy en espera de que me llamen de la fiscalía para brindarme apoyo Pues, es una enfermedad, le digo, y al final de cuentas se tiene que tratar Pues, inmediatamente, cuando tienen una gripe, una tos o algo Pues, es algo que se debe de tratar inmediatamente Más este, porque pues, dañan el entorno de toda una familia Yo les doy muchas gracias a estas muchachas y a esta señora Que son las que tienen, pues, yo creo que más valor que los hombres Más valor que todo el gobierno, que no nos ayuda Quisiéramos que nuestros hijos tuvieran un chip Para saber dónde están y localizarlos inmediatamente Muy buena ¡Los 7! ¡Adiós! ¡Gracias!